Yo soy la madre de Gominam. Esta noche en Es Guapísimo. Tu cuerpo está caliente. Gominam, oye, reacciona. Oye. Debe estarles escondiendo algo a ustedes también. Aquí nadie aprecia que se metan con sus cosas. ¿A ti sí te gusta? Gominam desapareció. Buscan una chica. Gominam es mujer. Es Guapísimo. De lunes a viernes a las 9 de la noche por CERTV.